¡Causa tu malu! En El Reventonazo nos visita toda la magia del circo de la Chola Chabuca en el espectáculo más querido de los peruanos. ¡Felicitaciones, David! ¡Qué grande éxito! David Zorosco nos cuenta todo sobre su nueva telenovela, Tu nombre y el mío. Me acompañaron siendo un chico, después siendo un adulto y ahora siendo un padre contando una historia mía. Un divertido versus... ¿Tú sabes que yo soy un gran mago, sí o no? Así se nota el mago todo. ¡No! Con los distintos circos de la capital. ¡Son olores! ¡Olores que matan! ¡Gracias por tu preferencia! ¡El Reventonazo! Te esperamos para seguir riendo en... El Reventonazo de la Chola. Sábado 8 de la noche, en América. ¡Gracias! 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 ¡Adiós!